Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un video de como desbloquear los videos que tienen derecho de autor y uno como DJ o por alguna otra cuestión tienes que subir el video a Youtube pero que pasa que este te lo bloquea, entonces yo me puse a averiguar como desbloquearlos ok, aquí tenemos un ejemplo de este video que se va a estrenar el viernes, pero lo que hago es subirlos tiempo antes de la fecha que quiero para que se publiquen o se liberen el día que quiero, no se si me explico, por ejemplo a mi me ha pasado que he de subido los videos y al instante Youtube los bloquea, pero haciendo esto yo creo que se tarda uno de uno a tres días más o menos en que te lo desbloqueen, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente te vas aquí en donde dice reclamos por incumplimiento de los derechos de autor, le das en ver detalles ok, aquí pues Youtube te dice que está bloqueado y que no es apto para monetizar, ok, entonces ya aquí nos vamos a esta opción, a esta opcioncita, ok, seleccionamos una acción, le damos impugnar ok, nos va a mandar a otra ventana, de aquí no le movemos nada, le damos mi impugnación, no se basa en ninguna de las razones mencionadas anteriormente aún me gustaría impugnar este reclamo de contenido ID, ok, marcamos y le damos continuar aquí pues te da cuatro opciones, de las cuatro vamos a seleccionar licencia ok, le damos continuar en continuar aquí nos va a salir igual este otro texto le damos tengo permiso del propietario de los derechos de autor para usar este contenido, lo marcamos y le damos siguiente aquí viene la parte importante que tienen que ponerse abusados les voy a dejar en la descripción un link y por si quieren igual el texto ahí de lo que tienen que poner aquí y aquí este es el texto que tienen que copiar todo control C y así tal cual y como está, pegarlo aquí ok, tiene que asegurarse que esté todo, todo, todo el texto ok, aquí hasta U se dice aquí vamos a marcar todas las opciones y en la firma le pueden poner su nombre, su apellido, lo que ustedes quieran realmente yo le pongo mi nombre nada más entonces le damos en enviar aquí YouTube ya recibe nuestra impugnación nos dice que la impugnación se enviará al solicitante para su revisión que esto tarda aproximadamente 30 días pero les digo, yo he subido videos lo pueden checar y me tarda de 1 a 3 días en que lo liberen entonces ya nada más le damos cerrar y ya aquí dice que la impugnación se mandó el 4 de mayo del 2020, ok, ya nada más vamos a esperar a que lo liberen hasta aquí sería todo, todo lo que tienen que hacer ya cierran y ya nada más chequen desde algún otro teléfono algún otro computador que no tenga su cuenta de YouTube abierta para corroborar que ya esté público o lo que todos hacemos aquí aquí este, miren, creo que ya este está no, creo que no está liberado todavía bueno, para que ya estén ya estén seguros de que sí se ve tiene que decir público si no dice público es que todavía no está liberado obviamente, ¿verdad? pero bueno este pues voy a tratar de revisarlo en 1 o 2 días ya les diré o subiré igual este voy a subir la continuación de cómo cómo nos fue con este video ¿ok?